Profesionales del derecho que hacen vida en el eje costero carabueño participaron en una marcha para apoyar la democracia y la constitución en Venezuela. José Luis Contreras, presidente del Colegio de Abogados en Puerto Cabello y Juan José Mora, dijo que este gremio, como garante de la justicia y las leyes, no tiene nada que celebrar. Nuestra protesta al día de hoy es apoyando la democracia venezolana y apoyando la constitución que se encuentra en riesgo por la iniciativa de una asamblea nacional constituyente. Al llegar a la Plaza Bolívar, el lugar donde culminó la marcha, se hizo lectura de un documento para rechazar la constituyente que, a juicio de los agremiados, vulnera los principios de la constitución. Para Noticias Costavisión, reportó Carlos Eduardo Escobar.